¡Gol! ¡Gol de Graham Susi! ¡Se levanta en frente de todos los panameños! ¡Y destroza la ilusión panameña! ¡Se cae a pedazos el Rommel Fernández! ¡Ahí está el conjunto de Estados Unidos! ¡Que nos echa la mano, hay que decirlo! ¡Nos echa la mano! ¡Nos da medio boleto al Mundial de Brasil! ¡Nos está dando medio boleto y a enfrentarnos a Nueva Zelanda!